Si nos pudiera platicar si ya han contratado, ¿cuánto personal es el déficit? No, el déficit no es grande, realmente lo que necesitamos son alrededor de tres médicos intensivistas, eso es lo que nos está haciendo falta. Ya tenemos currículums, ya los estamos revisando, de hecho creo que ayer se contrató el primero, entonces no es una masa, estamos hablando de muy poquito, o sea, el personal, es que un médico le da batería a varias capas, y a través de un solo médico intensivista puedes controlar tres o cuatro médicos que son los que entran también a hacer actividades con los pacientes. Entonces, son tres o cuatro los que necesitamos para tener un poquito más colchón de camas, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y va a ser una contratación temporal, permanente, cómo va a ser ahí? No, mira, en el sector salud nunca falta gente, en el sector salud nunca falta gente, los médicos que se entreguen ahorita, si bien cuando acabe el COVID podríamos hacer cualquier otra cosa con ellos, en el sector salud la gente que entra tratamos de que no se vaya, sobre todo si es gente buena. Entonces, las enfermedades siguen, estamos haciendo una reconversión completa de todo lo que es la visión del sector salud para buscar dar un mejor servicio, entonces, qué bueno que se acabara pronto para empezar a dar el servicio que necesitamos dar en otras áreas. Oiga, secretario, hemos estado solicitando los puntajes que se obtuvieron por región, después de la sumatoria de indicadores, si no nos los han proporcionado. Dime, ¿de qué fecha que necesitas? No, la última semana que terminé el cambio al semáforo amarillo. Yo se los paso, díganme a quién o le hablan a mi secretario particular ahorita y antes de medida tienen el dato exacto diario de no solo el número de contagios, sino el número de funciones y el número de camas, que es el que le damos seguimiento todos los días. Les puedo dar el dato del Estado y luego el particular de los hospitales de nosotros. Pues sí, ahorita, por un WhatsApp. Sí, se comunica. ¿Cuál es la denuncia en la que le están relacionando Fermín Ordóñez de un supuesto desvío en la sede? Dígale a Fermín que me ataco de risa de las tonterías. Yo no creo que Fermín haya dicho eso, Fermín es un hombre inteligente. Entonces, no sé si es un tema de la prensa o si Fermín lo dijo porque yo no lo he oído decir. Si lo dijo él, estoy tristemente decepcionado porque es una tontería lo que dijo. Es una real tontería. Cuando ese tema pasó, yo ni siquiera trabajaba en la fiscalía, para empezar. Y de hecho ese tema lo denuncié yo. Entonces, que le escarbe y que se revise. Y hay una denuncia puesta por mí sobre ese tema. Y cuando ese tema pasó, yo no trabajaba ahí. Y Madero menos. Entonces, es un tema muy serio y muy grave. Contar mentiras es grave. Es grave lo que está haciendo el Estado.